Ahora tenemos más información porque desde diciembre de este año los cielos de Quito se van a abrir para la ruta directa sin escalas Quito-Sao Paulo con tres frecuencias semanales los martes, los jueves y también los domingos estas serán operadas por la aerolínea Gol Brasil con aeronaves de nueva generación Boeing 737 MAX 8 tenemos los detalles en un minuto, no se los pierdan La Alcaldía de Quito a través de Quito Turismo trabaja constantemente en la promoción de la ciudad como destino turístico hacia mercados internacionales Brasil se encuentra entre los mercados prioritarios de la región por ser el más grande de Sudamérica La nueva ruta Sao Paulo es el resultado de varios años de negociaciones y trabajo conjunto de Keyport, Ministerio de Turismo y la Alcaldía de Quito a través de Quito Turismo Esta región se potenció luego del encuentro de conectividad aérea más importante del continente, Roads América que se desarrolló en Quito en febrero del 2018 Otro de los factores que incidió para la cristalización de este proyecto fue la firma del Decreto Ejecutivo de Cielos Abiertos suscrito por el presidente Lenín Moreno en diciembre del año anterior En 2017, Quito recibió alrededor de 12.000 turistas brasileros por lo que se prevé que desde la apertura de la ruta directa Quito-Sao Paulo en el mes de diciembre de este año se incremente el ingreso de turistas de esta región ¡Gracias! 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 ¡Gracias!